Algo que se nos estaba pasando por alto era la manera en que vamos a concatenar o la manera exacta o correcta de concatenar dos arreglos, vectores o matrices. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Para eso en Ampire existen métodos específicos para realizar esta operación. A diferencia de las listas, cuando realizamos esta operación, vamos a ver un ejemplo muy claro, digamos mi vector o mi lista X, que va a contener los elementos 1 muy básicos. Una lista de ceros, digamos. Yo para concatenar, ¿qué realizo en esto? Es algo muy sencillo, ¿no? AXY, AX más AY. Voy a imprimir esto, AXY. Voy a ver en mi terminal qué es lo que sucede. O ya deducirán, ¿no? O ya lo habrán visto. Simplemente concatena esto. Esta es la manera de concatenar con esta operación mediante el símbolo o más. Esto se podrá realizar con un arreglo. Vamos a verlo. Para esto vamos a crear, voy a ver, mi arreglo E. Un arreglo muy básico, nv.array, como ya. Digamos, el vez de mi arreglo... Un arreglo. Simplemente un arreglo. Acá se nos ha escapado. Un arreglo de ceros para poder visualizarlo mejor. Fue simple. ¿Cómo puedo concatenar estos dos elementos? Pues todo es con él una función. ¿Cuál es la función en este caso? El método concatenate. Este es el método que vamos a utilizar. ¿Y cómo lo utilizamos? Pues simplemente de este modo. NPP, invocando toda nuestra librería NumPy. En este caso es concatenadita. Y aquí vamos a pasar por parámetro, a vivos paréntesis, por parámetro, el orden en que queremos que se concatene. En este caso quiero que se concatene en este orden. Primero, mi primer arreglo, seguido del arreglo F. Entonces voy a ese... Le paso por parámetro ese orden. E, F. Por último, el eje. Como ya venía diciendo, no se considera el eje en este caso porque ya de por sí este es un arreglo de un solo eje. Y no tendría sentido especificar. No es necesario y tampoco debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque solamente es un arreglo, no es una matriz. Pues si fuera una matriz, un arreglo bidimensional, ahí sí te van a especificar porque ahí manejamos tanto filas o columnas. En este caso no. Es un arreglo de elementos. Acá no tiene tanto columnas ni listas, ni filas, perdón. Es un arreglo de elementos, tal como una lista. Entonces esto va a contener mi variable G. Voy a imprimir y vamos a ver cómo es que se va a concatenar. Como vemos, inicia de este, seguido del arreglo F, con los elementos de F. No hay ningún problema. Entonces, aquí voy a indicar el orden en que quiero concatenar. Entonces, si quisiera primero que vaya en la lista de ceros, seguido de los números del 1 al 4. Entonces, lo cambio la posición. Y bien, esta es la manera. Ah, muy bien. Entonces, para concatenar un arreglo bidimensional no se puede. Sí se puede. Entonces, ¿cómo sería? Muy bien. Entonces, digamos, voy a crear mi arreglo bidimensional. Acá voy a contener 5, 6, una lista más de 7,8,9. Voy a darle un poco de formato. Primero voy a imprimir esto para ver qué es una matriz. Es una matriz, ya no es un arreglo en este caso. Vamos a ver por qué está conteniendo todo esto. A ver, ¿qué dice? Ah, ya. Como este es un arreglo bidimensional, no nos olvidemos que tiene que estar dentro de un corchetes. Con eso damos diferencia que este es un arreglo bidimensional. Esta operación vamos a quitarlo porque nos está trayendo problemas. Acá no va a poder concatenar porque no tiene la misma dimensión en este caso. Y estamos especificando el eje. Este es mi arreglo de 1 al 9. Perdón, mi matriz del 1 al 9. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Concatenar estos elementos. Pero, como hemos dicho, tiene que tener la misma cantidad de columnas en este caso. Si no, nos generaría error. Entonces, creamos un arreglo de ceros para poder entenderlo. Al hacer esto, al poner doble corchete, ya le estamos diciendo a NumPy que este es un arreglo bidimensional. Porque si solamente lo ponemos uno solo, simplemente es un arreglo. No tiene filas ni columnas. Simplemente tiene elementos. Entonces, al pasarle un corchete más, dentro de un corchete está lista. Ya le damos ND que es un arreglo bidimensional. Y sin problema vamos a poder concatenar. En este caso, en filas. Vamos a hacer caso. Vamos a concatenar en la cuarta fila. Quiero aquí que vaya mi arreglo de ceros. Mi arreglo nulo. Entonces, ¿cómo lo haría? Pues sencillo. NP.concatenate. Aquí le paso el orden. Primero quiero que vaya E, que es la matriz de 1 al 9. La matriz cuadrada de 3x3, seguido de el arreglo de nulos. Este sí es un arreglo bidimensional. Como es un arreglo bidimensional, acá sí tenemos que especificar el eje. Si no lo ponemos, igual nos va por defecto al eje de las filas. Aunque no es acá, por acostumbrarnos, debemos de considerar. En este caso, el arreglo. Quiero que se concatene en las filas. Por eso le he puesto ceros. Si quisiera en las columnas, sería 1. Entonces, voy a imprimir. Y voy a ver en mi terminal, ¿qué es lo que va a suceder? Como vemos, se incluye este mi arreglo bidimensional en la última posición de mi matriz principal. En este orden. Entonces, si yo quisiera primero que vaya F, seguido de E, no hay ningún problema. Guardo y vuelvo a ver en la terminal. Primero va el arreglo de ceros, seguido de la matriz. Esta es la manera de concatenar. Ah, muy bien. Entonces, si esto quisiera poner ya no en la fila, sino en la columna, acá lo cambiaría por fila. Pues... Déjame decirte que esto no funciona así. No, poder, ¿qué nos dice? Y es que esto no va a ser posible porque es... No es posible porque si esto queremos colocar en las columnas, este es un vector fila, como ya lo hemos visto en la parte introductoria. Este es un vector fila. No podemos incluir... Entonces, fácil. Si quisiera incluir columnas, entonces esto lo convierte en un vector columna. ¿Y cómo es la manera de crear columna? Pues, sencillo. Esta es la manera de crear mi vector columna. Este es un vector columna. Esto sí voy a poder incluir. Entonces, del mismo modo. Entonces, quiero que se concatene primero E, seguido de mi arreglo de... Esto sí es un vector columna de nulos. En este caso sí, columna. Voy a imprimir y vamos a ver cómo se va a agregar este vector columna en una cuarta columna, en este caso. Vamos a ver. Y vemos cómo se agrega en una cuarta columna. Esta es la manera correcta de concatenar elementos. Ya hemos visto. Hemos tenido claro cuándo es una matriz bidimensional. Cuando le desfijamos un corchete y le damos a entender. O simplemente que es un arreglo de elementos. En este caso, cuando damos a entender que es un arreglo de elementos, ya no tiene columnas ni filas. Simplemente son elementos que contiene este mi arreglo. Visto todo esto, vamos a pasar. Hemos terminado toda esta parte de concatenar. Vamos a continuar con eliminar y clasificar en los siguientes videos. ¡Gracias! ¡Gracias!